El mural Icaria, realizado por el artista Felipe de la Torre, es una metáfora sobre las ambiciones humanas, la superación y la libertad, esencia del trabajo del pintor e ilustrador mexicano. Quiero que la imagen sea suficientemente clara, metafórica, dancística, teatral, como somos los humanos, somos teatrales, somos cursis, somos imprudentes, somos lúcidos, luminosos, somos niños. Niños, ancianos, hombres y mujeres desnudos fueron plasmados para manifestar la esencia de la creación humana. Trabajar con el cuerpo para intentar en 38 personajes un abanico de posibilidades coreográficas que dan cuenta de estados de ánimo, de edades, de posibilidades expresivas de los cuerpos, muy sustentados también en la danza. Icaria representa para su creador un reconocimiento a las personas que tienen un significado especial en su trayectoria como pintor. Muchas de las personas que están retratadas se parecen a una amiga, una modelo, mi abuela, mi exesposa, mi hija, mi hijo, el amor de mi vida, una novia que tuve, yo, yo antes, yo viejito, yo joven, o nadie, o todos, que al final no somos lo mismo. Este mural fue creado para conmemorar el 50 aniversario de la editorial Siglo XXI. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón.